Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en un nuevo vídeo para hablar de la última hora de Playstation, de Xbox y de la última hora de los Game Awards Así que va a ser un vídeo cortito y al pie, con mucha información que contar y cositas importantes Como siempre os digo chicos, apoyad los enlaces que tenéis en la fuente de la descripción De cada cosa de las que voy a hablar en este vídeo, tendréis ahí los vídeos, los enlaces, los trailers, todo Así que darle apoyo y por cierto, quedamos esta tarde, si este vídeo lo subo a las 2 y cuarto Se me va el boli, perdón, perdón, se me va el boli, se me ha ido el boli Si este vídeo lo subo a las 2 y cuarto, sobre las 7 y cuarto de la tarde, tendréis vídeo en el canal de Youtube importantísimo Tenéis que verlo todos, a las 7 y cuarto de la tarde Esta tarde, 7 y cuarto de la tarde, vídeo importantísimo para el tema que hablamos ayer en el directo Así que miradlo, porque va a ser mega importante, pondré los enlaces en ese vídeo Para que os notifique todo, todo, todo lo que hagamos, de la página web, de Youtube, de Twitch, de todo Así que os espero esta tarde a las 7 y cuarto de la tarde Dicho esto, atentos, porque la última hora que tenemos de los Game Awards Es que, ¿os acordáis ayer la noticia que os di de eso que se filtró de Matrix Awakens? Pues atentos todos, después de saber que Ken Uribs y su compañera en la película Van a estar en el evento presentando algún premio o presentando algo Pues se ha sabido que The Matrix Awakens es una experiencia Unreal Engine 5 Que llegará en principio a Playstation 5 según nueva información Una experiencia puede ser, pues, una especie de demo o algo parecido, ¿no? ¿Os acordáis de esa demo en tiempo real que mostraron recientemente? Pues bueno, que había como unas runas y parecía eso, una especie de Uncharted con Tomb Raider Pues algo parecido, pero que la gente puede jugarlo y podrá probarlo en su consola Parece ser que es una especie de experiencia Unreal Engine 5 Lo tenéis en el primer enlace en la descripción De hecho, en el primer enlace en la descripción os pondré también el enlace a la experiencia Que realizaron con el Unreal Engine 5, que es la que os estoy hablando, ¿no? Desde luego, una especie de vínculo hay entre The Matrix Resurrections Unreal Engine 5 que llegará a Playstation 5 y se llamará The Matrix Awakens Según el usuario de Reddit, The AntsRew, que ha publicado información en el subreddit Gaming, Greeks and Rumors Al parecer, la imagen publicada está disponible en el backend de Playstation Network No se incluyen detalles, solo se menciona Playstation 5 El motor Unreal Engine 5 se presentó en mayo de 2020 Y aunque todavía está en fase de acceso anticipado Se ha confirmado que algunos proyectos utilizan esta tecnología, ¿no? Muchos creen que este vínculo con Matrix podría ser algo parecido a la colaboración de Epic Con, por ejemplo, Radiohead para Kit Amnesia, ¿no? Aunque esa experiencia en particular se construyó con Unreal Engine 4 Aunque ni Sony ni Epic Games ha respondido a la filtración Es muy posible que se anuncie algo la semana que viene Durante los Game Awards el 9 de diciembre Ya sabéis que estaremos ahí comentándolo todo, como siempre Al pie del cañón y para todos vosotros, como siempre, ¿no? Segundo enlace en la descripción Tendréis nuevo video gameplay de Gran Turismo 7 Que muestra el circuito de Deep Forest que vuelve Y es que Polyphony Digital ha publicado estas nuevas imágenes de Gran Turismo 7 En las que se muestra la clásica Deep Forest Raceway Desde dentro del coche, ¿no? Desde la cabina, ¿no? Durante una carrera También se muestra cómo funciona el nuevo sistema de control de cabina Que proporciona una experiencia de carrera aún más realista Recordad que este circuito El Deep Forest Raceway Ha aparecido en casi todos los títulos de la historia de la serie Excepto en Gran Turismo Sport Así que es muy bueno verlo de nuevo, ¿no? Los detalles desde el skybox hasta la iluminación Las sombras en tiempo real Se ven muy bien, de verdad Definitivamente se ajusta a lo que el creador de la serie Kazunori Yamauchi considera el nivel de realismo De la pista como tangible Aunque Polyphony Digital No ha detallado todos los circuitos del juego Yamauchi ha dicho que Nürburgring Es uno de sus favoritos de todos los tiempos Por lo que supuestamente se da por hecho De que está incluido Recordad que Gran Turismo 7 está previsto Para el 4 de marzo de 2022 Para PS4, PS5 Que recientemente ha sido calificado ya Por la Junta de Clasificación Australiana Lo que parece que su lanzamiento está en marcha Y está muy cercana a ser gol, ¿no? En el tercer enlace en la descripción Tendréis la página de Steam De Uncharted Legacy of Thief Collections Que ya está disponible Naughty Dog anunció A principios de este año esta colección Prometiendo esa colección mejorada De los dos juegos de Uncharted para PS4 Uncharted 4 a The End Y Uncharted El Legado Perdido Para su lanzamiento en PC y PlayStation 5 En algún momento también A principios de 2022 Aunque de momento no hay nueva información al respecto La página de Steam ya ha aparecido También muestra la misma fecha de lanzamiento incierta de 2022 Y por supuesto tampoco hay opción de precomprar el juego todavía En la misma línea tampoco hay información Sobre los requisitos del sistema Y el tamaño de instalación Sin embargo hay un montón de nuevas capturas Que podéis ver en Steam Así que los tenéis en el tercer enlace en la descripción Recordad que Uncharted Legacy of Thief Collections Pues también fue calificado recientemente en Australia Lo que puede sugerir también Que el juego llegará inminentemente Durante los tres primeros meses del año También se rumorea que la colección podría No contar con el componente multijugador de Uncharted 4 Lo que podría ser un fastidio para los fans de la franquicia Y en el cuarto enlace en la descripción Y esta noticia va por Eric Que me la ha pedido mucho que informe Que me informe sobre esto Pues hoy se ha sabido que la secuela de Dark Souls Hecha por fans Nightfall Se estrenará en enero de 2022 Y es que Dark Souls Es un juego de 2011 Como ya sabéis es un juego que fue revolucionario Que cambió la industria en más de un sentido Y el desarrollador No solo encontró el éxito comercial con su lanzamiento Sino que también dio luz A un nuevo género que ha ido creciendo en popularidad Aunque el juego en sí no recibió ningún DLC significativo A excepción de Artorias of the Abyss Es un mod hecho por fans que ha ganado mucha fama últimamente Nightfall es una secuela hecha por fans del clásico de 2011 Que tiene lugar justo después del final de Dark Lord del juego Los jugadores tendrán acceso a un montón de nuevas zonas Nuevos jefes contra los que luchar Y por supuesto nuevo equipo que encontrar Se trata de un proyecto de fans muy prometedor Que saldrá a la venta el 21 de enero de 2022 Supongo que será un mod de pago Porque si se indica en la fuente de descripción Que es un mod Saldrá a la venta O saldrá a la venta O es que saldrá gratis No lo sé Si sabéis si es de pago o no Decidlo en los comentarios por favor Porque yo no he podido encontrar información Así lo desverán en el trailer oficial De la fecha de lanzamiento Que podéis ver en el cuarto enlace en la descripción Y en el último enlace Comentar así por encima Que el Twitter de CrossfireX Insinúa su próximo anuncio Lo tenéis en la fuente de la descripción Para aquel que no lo sepa CrossfireX es el modo campaña De Crossfire Desarrollado por Remedy Entertainment Que está cerca de salir a la venta O por lo menos así lo ha dicho En su cuenta oficial Ahí tenéis las pistas CrossfireX es exclusivo de One y Series X y S Y echar un vistazo a parte del gameplay de la campaña Se ha desarrollado en el motor Nord Light de Remedy Y se ve bastante bien Así que ya sabéis Muchísimas gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Os espero esta tarde Sobre las 7 y cuarto 7 y media Hasta la próxima Chao, chao